Sean bienvenidos nuevamente a este canal Adición Musical RD Si es primera vez que ven otro contenido te invito a que formes parte de esta comunidad Dicho esto, comencemos Nuevamente estamos con el caso de Kevin Fred y el vinculamiento hacia Ozuna El cual muchas personas dicen que este caso no se dará más a la larga Ya que han salido varios rumores de que le han pagado a la madre de Kevin Fred Y a los familiares para que no sigan con el caso Supuestamente vieron al hermano de Kevin Fred con un auto lujoso El cual dicen que fue obtenido de la fortuna de Kevin Fred Y de que la madre de Kevin Fred se está gozando el dinero que le dejó Kevin Estos son rumores muy fuertes de confirmar Ya que el dolor de una madre de perderle un hijo es muy grande Personas se dan el lujo de sacar rumores como esto Para marchar el nombre de la familia de Kevin Fred Es algo increíble Muchas personas se han preguntado por qué no ha salido a la luz La supuesta página de conversaciones entre el trapero fallecido y Ozuna Tal vez algunos de ustedes saben que los federales trabajan con un tiempo definido Para acumular pruebas suficientes para no culpar a alguien Sin tener la prueba suficiente para poder juzgarlo La página Spawn Magazine que se ha dedicado a llevar todos los pasos que se den Sobre el caso de Kevin Fred y el vinculamiento hacia Ozuna Documenta un informe donde dice Tape para Ozuna por parte de Ricardo Rossello Vamos a ver lo siguiente Como muchos saben que se llevó a cabo la primera edición de los Premios Tu Música En el Coliseo José Miguel Agrelos Al lugar se dieron cita varios artistas, modelos, presentadores Y hasta nuestro honorable gobernador Ricardo Rossello Mismo que la noche antes de los premios Acogió a varios artistas que se dieron la tarea de engalanar la fortaleza Entre los artistas que se visitaron la fortaleza y compartieron juntos Se encontraba Juan Carlos Ozuna Rosado Por el simple hecho de que Ozuna visitara la fortaleza Esta página Spawn Magazine da a lucir y dice Que Ozuna está tapado por el gobernador También ponen un category donde Ozuna tiene una conversación Supuestamente con Kevin Fred Donde dice Lo mismo hiciste tu Ese si que no se queda con lo de nadie Exacto Dios lo ve todo Vamos para encima 200 Y quedamos como es y no Quiero que me dejes tu opinión sobre esto Que es muy importante Tu opinión Aquí debajo En la caja de comentarios Que opina sobre esto ¿Cree usted que Ozuna está tapado por el gobernador? Yo opino lo siguiente Creo que no Porque Ozuna no ha sido condenado Ni se ha visto como el autor intelectual de este caso Por lo que tenemos entendido Y por lo que las autoridades han dado a demostrar Pasando con otra información Y el sobreociente El activista gay Samantha Love reveló a través de su programa En la red social de Facebook Que Juan Carlos Ozuna El autor intelectual de la eliminación de Kevin Fred Según el portal de Spawn Magazine Sin quien lo hace llamar así Mandó a unas personas para amenazar a la Barbie Delgado Con quien Ozuna mantuvo una relación sentimental Que duró por años Según informante Ozuna ha usado a todo su contacto Con la ganga del narco Vladimir Natera Para silenciar a cualquier persona Que lo pueda desmascarar La información sigue Pero hasta aquí la dejaré Ya que tiene varias palabras muy fuertes para la audiencia Recuerda dejar tu like si quieres seguir informado Para que me motive a hacer el video más rápido Pasando a otra información Para muchos de ustedes Y la información es la siguiente Se titula Sorprende Alegado Amante de Ozuna La famosa joven conocida como Arito En Instagram Se comunicó con Spawn Magazine Alegando que eso tuvo relaciones sexuales Con el sospechoso de la eliminación Hacia Kevin Fred Según Arito En varias ocasiones Tuvo relaciones sexuales con Ozuna En un hotel de Miami A espalda de la esposa de Ozuna Arito alega que Ozuna le pagó Grandes cantidades de dinero Aquí hay una palabra fuerte La cual le cambiaré Para que le acierta bien a la audiencia La gran suma que pagó Ozuna Según Arito y Spawn Magazine Era para que le dieran por el camino del barro O por atrás Como ustedes quieran decirle Ey ey son es raro ahí Seguimos Quien según Arito Ozuna es adicto A tener este acto Ya mencionado Ve para no mencionarlo de nuevo También dice Que a Ozuna le gustaba el Roll and Play Donde Ozuna pretendía ser la mujer Según Spawn Apiconsciente Quien está en tiradera Con algunos de los colegas del género urbano En diferentes publicaciones Hemos visto La gran constancia Que tiene el Apiconsciente Tirándole a su colega del género urbano Específicamente Le está tirando más A Mozart La Para Y a Sherlock Chá Este hace una unión sorpresa Con Químico Ultra Mega Para tirarle nuevamente A Mozart La Para A Sherlock Chá Santiago Matías Rochi RD Y Pina Record Como le dije En diferentes ocasiones Este ha publicado Post Lo cual se refiere A sus colegas Pues Este hace una publicación La cual se le atribuyen A Bad Bunny Cuando publicó Una foto De un personaje De Dragon Ball Z El cual tiene tres ojos Al igual que Bad Bunny Tuvo una presentación Que se le vio Con los tres ojos Esto creó Mucha polémica Entre los seguidores De la música urbana Cuestionando El por qué le tiró A Bad Bunny Pero realmente Esto no fue para Bad Bunny Ya que nunca se le ha visto Un acercamiento Entre ellos Y no han tenido Ningún conflicto Pero realmente A quien este le dedicó Esta fotografía Fue a Santiago Matías El cual tiene Una cicatriz del pasado En la frente Lápiz Consciente Publicó la foto Le dijo Químico Ultra Mega Vamos a ver si Ten chingado Va a seguir hablando Pupu Pero si vemos Una foto De Santiago Matías Vemos la cicatriz Y nos damos cuenta Que esto fue Para Santiago Matías Y no para Bad Bunny Como muchas personas creen Pasando con otra información Y es sobre Bad Bunny Y el alfil jefe Que se estarán presentando En los premios Soberanos 2019 Esta noche Este fue invitado Por los miembros De Acroarte A lo que no le puso Un pero Y accedió A la presentación Pues se ha visto Varias fotos ya De Bad Bunny Y el alfa Junto Preparándose Para el gran espectáculo En esta noche Que es muy especial Para los dominicanos Y sin duda alguna El alfa Y Bad Bunny Estarán dando Un gran show El cual muchas personas Están esperando De todo esto Quiero que me de su opinión En la caja de comentarios Pasando a otra información Y es sobre Pelea el dominio Que se encuentra En República Dominicana Trabajando En conjunto A Chello Chay Y al parecer La colaboración Ya está muy avanzada Ya que se está trabajando El video de la canción Vamos a ver Unas cuantas Imagens Sobre esto Dominio dime ¿Cómo es que venimos? Una vaina bacana Una vaina Una vaina cabrona Coño No bulto activo ¿Qué fue? ¿Y dónde es esa vaina? ¿Eso en PR o en RD? Ay papi Dijo piedra Dilla palmera Dilla piedra Playita Dilla playa Ehhh Y a ladrón y Y la chocha Dominio, ¿qué es lo que tú dices? Anime, guardo, cachimba Anime, guardo, cachimba